¡Vamos! 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 Dice que estoy medio alcojado Pero soy lo que soy Si el humano le gusta ¿Qué? ¡Que no le guste! Súbete en el escenario Y no entiende quién soy yo no sabes lo que pienso, no sabes lo que siento, no escucho más, solo amame, amame, no te preocupes con lo que digan los demás, porque el contrario amame, pero mi pelo amame, amame hasta con los dientes, amame hasta que me sientes, pero amame, amame. Amame, 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 amame.